De todo este speech, porque sinceramente es lo que es, se aseguró que el MEP llegará a varios acuerdos con los estudiantes. El primero es el aumentar la cantidad de preguntas por cada área 35, lo cual permitirá medir más ampliamente los conocimientos y disminuir el porcentaje que vale cada pregunta. El segundo es que estas notas no formarán parte de la nota de presentación de los estudiantes que necesitan para ingresar a las universidades públicas. Además realizarán una práctica de ejercicios que los estudiantes podrán descargar de la página web del MEP para que puedan prepararse previo al examen que se realizará a final de año y saber como que les van a preguntar más o menos. Y cuarto y último, las pruebas tenían un valor de un 40% de la nota final de los estudiantes y ahora se llegó al acuerdo de que será un 30%, pero será transitorio. O sea, este año se acordó que será un 30%, el siguiente año se retomará el 40% para eventualmente en el 2025 llegar a un 50% de la nota. Y esto obviamente es un tema complicado porque por un lado es obvio que tener un diagnóstico de la educación es necesario. También hay alguna forma de medir si los estudiantes están listos para pasar a la educación superior o el mundo laboral. Pero por otro lado, ¿cómo vamos a juzgar a los estudiantes si la educación no les da las herramientas para estar listos para sus exámenes?